buenas amigos en este vídeo os voy a enseñar de una manera muy sencilla que es forex que son las siglas de foreign exchange market es decir mercado de visas como muchos de vosotros sabréis cada país o conjunto de países tiene su propia divisa que vale más o vale menos en función de multitud de factores para indicar cuánto vale una divisa siempre la comparamos con otra divisa por ejemplo cuando queremos saber cuánto vale el euro lo que hacemos comúnmente es compararlo con el dólar americano de tal manera que diremos que un euro equivale a 1 con 11 dólares este valor nos es muy útil para cuando vamos de turismo a lugares como nueva york o la costa oeste ya que al cambiar la divisa nos darán 1110 dólares por cada mil euros cambiados sin contar las comisiones pero lo que mucha gente no conoce es que se puede hacer una operación similar para intentar ganar dinero por ejemplo si pensamos que el euro se va a fortalecer contra el dólar por algún acontecimiento político o porque mediante el análisis técnico hemos identificado varias señales alcistas sería inteligente apostar a que sube el par euro dólar si no sabéis cómo interpretar el análisis técnicos de los distintos valores os invito a visualizar el curso para principiantes mediante vídeos que estamos subiendo y que os dejo en la esquina superior derecha como estamos convencidos que subirá el par euro dólar lo que haremos será comprar esta divisa a 1 con 11 dólares para venderla cuando suba a 1 con 13 dólares que nos parece un precio más ajustado a la realidad para hacer esta operación hacemos uso del mercado forex y concretamente de un broker de forex fiable y que nos dé garantías de solvencia en la descripción os dejo el link para el registro con el broker de forex que yo utilizo y que recomiendo que probéis todos aquellos que os queréis adentrar en este mundo una de las cosas que debéis tener en cuenta es que en forex siempre se trabaja con apalancamiento y diréis y qué significa eso pues lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo sin tener en cuenta el apalancamiento en el ejemplo anterior si hubiéramos comprado divisas del par euro dólar por valor de mil euros a 1 con 11 dólares hubiéramos gastado 1110 dólares y al venderlas a 1 con 13 dólares hubiéramos recuperado 1130 dólares es decir sólo 20 dólares de diferencia otra vez y tener en cuenta las comisiones teniendo en cuenta que una fluctuación de dos céntimos en una divisa es una variación muy grande como os digo en forex siempre se trabaja con apalancamiento es decir inviertes x veces más dinero de lo que tienes para ganar o para perder dinero x veces más rápidamente esto como veréis es bastante peligroso por lo que hay que estudiar detenidamente este producto y las operaciones que hacemos antes de lanzarnos a la acción por ejemplo en el ejemplo comentado si tuviéramos un apalancamiento de 1 a 10 nos implicaría que no hubiéramos ganado en esta operación 20 dólares sino 200 dólares pero si hubiera sido a la inversa hubiéramos perdido 200 dólares otra cosa importante en forex es que al igual que las opciones binarias se puede apostar a que la divisa baja su valor que en el argot de forex se llama vender en corto es decir vender ese dinero antes de tenerlo para luego comprarlo más caro espero que con este vídeo os haya quedado claro qué significa forex y cómo funciona si queréis que haga otro vídeo explicando más detenidamente cómo funciona una operación real en mercado forex que son los pips o el spread darle al like y si llegamos a 2000 likes lo subo os recuerdo que la bolsa para principiantes no sólo somos un canal de youtube sino que recientemente hemos creado un blog la bolsa para principiantes puntocom al que os invitamos que conozcáis y recordad que para estar enterados de todos los vídeos que subamos a youtube además de suscribiros es muy importante que tenéis que activar la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirse y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos también nos puede seguir en facebook y twitter donde publicaremos noticias y sugerencias de inversión para efectuar nuestras próximas compras